Hola amigos, esta es mi rutina de todos los días en esta maldita cuarentena Como y como y como Y saben que es lo peor, no engordan joder Osea no se si deberia alegrarme o enojarme Comiendo todos los días y no engordar Osea yo quiero engordar, quiero subir de peso, quiero ser un poco mas robusto Pero miren, miren, miren que flaco soy Ah la verdad no se loco, no se Solo me queda comer y comer a ver si algún día encontramos resultados o logramos subir de peso Saben que hay muchas personas que comen poquito, una fresita de pollo Ya engordan, ah no, no puedo comer eso, voy a engordar Pero adivinen yo, osea, osea yo quiero engordar, pero como y no engorda joder Ah bueno chicos, no se que decirles pero, buen provecho eh, buen provecho Mira pero que delicia loco Una maravilla Una maravilla Mirao Que tenemos por acá Un caldito Delicioso Un poquito de sal Acá, a los huevitos Que pesa Esa Esta es mi rutina Todos los días como, yo encordo cabrudo Yo quiero engordar Mira ola, mira Mis piernas de pollo Wow, que rico Está bueno eh Mira tengo mi shandy loco muaaaaaaaaa todo me heredito buenísimo loco acá en la casa mira mira uuuh eeh uuuh loco mierda uuuh No sé si debería arreglarme Bueno, arreglarme conmigo mismo Es que yo quiero engordar Pero no engordo, güey ¿Cómo hoy no engordo, joder? Para finalizar ¿Y tú? ¿Qué clase de persona eres? ¿Eres de los que comen y engordan como un chancho? ¿O? Como yo De los que comen y no engordan, carajo No sé cómo les digo Creo que me gusta esta vida Me encanta esto ¿Qué? Para finalizar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?